Una solución a su conflicto sin entablar un juicio. Importante lo que señala Álvaro. Desde la entidadita vamos a diferenciar. Lo que señaló Álvaro se llama conciliación. Es diferente. Este se llama conciliación. La ley también regula el arbitraje y la conciliación, pero son dos aspectos diferentes. ¿Ya tiene su presentación a la mano? Sí. O en la computadora para que leamos la primer diapositiva y posteriormente la podamos comentar con usted. Está bien, me parece. Dice, el arbitraje es de origen contractual y se lleva a cabo por la vía del proceso. Ha cobrado una significativa importancia como un medio alternativo para la solución de conflictos, ya que dicho procedimiento no solo contribuye con el descongestionamiento de la pesada carga de los tribunales jurisdiccionales, sino que además ayuda a que los conflictos que son susceptibles de resolverse por este medio no sean resueltos realmente con celeridad y eficacia. Bueno, lo que acaba de leer Álvaro es importante y conlleva muchas premisas. La primera premisa que nos tenemos que preguntar es ¿por qué el arbitraje es de origen contractual? Ahí tenemos que regresar a derecho civil cuatro cuando estudiamos la contratación civil y también en derecho mercantil cuando estudiamos la contratación mercantil. ¿Por qué de origen contractual? Vamos a ubicar un ejemplo. Álvaro y yo celebramos un contrato de obra. Incluso yo soy representante de una sociedad mercantil. El cliente y Álvaro va a ser el contratista, lo voy a contratar y él tiene su equipo de trabajo por supuesto, perdón, lo vamos a hacer un contrato para la construcción de una bodega. Pero como ya Álvaro y su servidor conocemos la lentitud de los tribunales, lo engorroso, lo representativo de una mora judicial y que en caso, en caso de existir una controversia, un incumplimiento de una de las cláusulas que tuvimos con Álvaro, nosotros bajo un criterio lógico y de celeridad establecemos una cláusula contractual. Eso se llama cláusula compromisoria. Repito, lejos de que si hubiera un incumplimiento en este contrato de obra, en el contrato de obra, lejos de ir a discutir el incumplimiento de una cláusula de cualquier naturaleza que nos pueda llevar 10, 15 años en el sistema de justicia, también eso atenta contra la lógica de las relaciones mercantiles, porque los negocios no pueden esperar la resolución de un conflicto contractual que dure 15, 20 años. Sobre esa base, con Álvaro, en el ejercicio de la autonomía de la voluntad, acudiendo a la libertad contractual, pactamos una cláusula, porque previamente Álvaro y yo decimos, si tenemos una diferencia o incumplimiento, por favor, Álvaro, eso no lo vamos a discutir a tribunales. El análisis económico y de tiempo que vamos a ir a nuestro conflicto, vamos a salir perdiendo ambos. Va a haber una mora judicial donde nadie va a haber un ganador ni un perdedor. Ambos vamos a ser perdedores. De tal suerte que nosotros decimos, queremos someter la solución de un conflicto de forma extrajudicial, no de forma del ejercicio y la jurisdicción, por medio de expertos que propongan fórmulas ecuánimes de solución a los conflictos, hasta acudiendo a principios de filosofía mercantil, en este caso de buena fe y verdad sabida. Pero para ello, para ir a discutir un posible conflicto o incumplimiento de nuestro contrato en un futuro, con Álvaro, ¿qué hacemos al momento de celebrar el contrato? Conjuntamente redactamos una cláusula que reza así. Las partes se comprometen que en caso de existir una interpretación o un incumplimiento del presente contrato, renuncian, oígase bien, renuncian a la jurisdicción ordinaria. Y ambos se someten a discutir la, su controversia, a tribunal de arbitraje. Y todavía, si es más preciso, nosotros podemos haber investigado que en Guatemala hay dos centros de arbitraje que no los voy a mencionar porque no es de ser publicidad, hasta podemos señalar el centro A o el centro B. ¿Y qué significa el momento del incumplimiento? Yo no puedo demandar a Álvaro en un tribunal, ni a Álvaro a mí, porque contractualmente pactamos, acudir a resolver nuestro conflicto, no en un tribunal común, ni un juez en sentido per se, no que a través de árbitros. Y ahorita vamos a conocer cómo se integran los árbitros, cuál es el procedimiento, qué materias se pueden discutir, qué asuntos están en exclusión. Solo estoy explicando la primera premisa, su origen contractual. Posteriormente, estamos acudiendo en atención a que hay una carga, hay una mora judicial significativa en tribunales y no queremos ser parte nosotros de una estadística judicial e incurrir en una negación de justicia. Pregunto sobre la primer diapositiva que leyó Álvaro. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay un comentario o algo que ustedes necesiten que amplíe? Solo la primer diapositiva, nos faltan muchos temas. ¿Quiere lucidar? ¿Alguna duda? Adelante, Edgar. Doctor, buena tarde. Una pregunta respecto a lo que usted menciona ahorita en el arbitraje. Usted ponía el ejemplo suyo con el compañero. Eso es de una forma voluntaria, ¿verdad? Correcto. Ejercicio de la autonomía y la voluntad. Nadie lo va a imponer. Usted celebra un contrato de X naturaleza y si usted quiere adaptar los beneficios del arbitraje, que también tiene un costo. Tiene que analizarse el costo que va y que no es un costo fijo para un caso. Eso no es gratuito. Es un costo, pero tiene los beneficios en la celeridad y en la forma de resolver el asunto. Doctor, o sea, que prácticamente al momento que, yo sé que usted lo va a explicar más adelante, pero por lo que usted decía ahorita, al momento que yo, o sea, la otra parte yo sometemos, ahí sí que nuestra voluntad al arbitraje, estamos sujetos a, ¿verdad? Sí, y y si alguien acude, si usted y yo celebramos la cláusula, yo incumplo y me voy a tribunales, usted tiene una facultad de interponer una excepción de compromiso, porque va a decir, mire, usted sea leal a su palabra, si usted y yo pactamos y dejo que usted no arbitraje cumpla, usted no puede acudir a lo jurisdiccional y plantea una excepción y le aclaran con lugar, por no tener competencia el tribunal. Ahora, si no existe la cláusula, cambia todo, porque un tribunal de arbitraje no es un juez propiamente dicho, no ejerce jurisdicción. Para recordarle a los compañeros que entraron tarde, le puedo pedir un favor, Edgar, que volvamos a leer esa primera diapositiva que es importante. Dice, ahorita doctor, dice el arbitraje es de origen contractual y se lleva a cabo por la vía del proceso. Ha cobrado una significativa importancia como un medio alternativo para la resolución de conflictos, ya que dicho procedimiento no sólo contribuye con el descongestionamiento de la pesada carga de los tribunales jurisdiccionales, sino que además ayuda a que en los conflictos que son susceptibles de resolverse por este medio sean resueltos realmente con celeridad y eficacia. Gracias. Eso que acaba de señalar Edgar es importante. No todos los asuntos van a ser o pueden ser sometidos a arbitraje. La ley, vamos a ver que hay asuntos que no pueden ser sometidos a arbitraje. Y estos asuntos que estamos haciendo referencia son asuntos de orden civil y mercantil, pero hay temas de familia que no se pueden discutir. Por ejemplo, sobre el estado civil, sobre las figuras de orden público, no se puede transigir. De tal manera que esa cláusula que hicimos referencia con Álvaro no es aplicable a todos los casos. Vamos a ponerle atención en qué casos es posible pactar esa cláusula de compromiso y en qué casos no es posible establecerla. Porque la autonomía de la voluntad tiene límites intrínsecos y esos límites son la ley, la moral y las buenas costumbres. Por ejemplo, los cónyuges no pueden comprar y vender entre sí. A pesar de que digan yo estoy ejerciendo, me autonomía la voluntad. Pero esa declaración de voluntad va en contra de la ley. Porque el Código Civil prohíbe taxativamente la compraventa entre cónyuges. Sería un contrato nulo de pleno derecho. Por favor, Edgar, nos puede ayudar en leer la siguiente diapositiva. No sé qué número está identificada o no tiene el número. Dice que no la veo. Creo que no aparece, Edgar. Entonces, leámosla, por favor. Yo con el objeto que todos tenemos que guardar el hilo conductor de la lectura de las diapositivas y tener al lado derecho su ley de arbitraje. Por favor, Edgar. Dice al igual que en todo lo relacionado con esta institución es el ejercicio de la plena voluntad de las partes, la que permite convenir el procedimiento a que se haya de ajustar el tribunal, el tribunal arbitral para sus actuaciones. Pues las partes podrán diseñar su propio procedimiento según los principios de equidad, audiencia, contradicción e igualdad. Gracias, Edgar. Eso significa que el proceso de arbitraje es poco formalista y poco formalista es porque las partes pueden crear su propio procedimiento. Ahora bien, lo que hablamos con Álvaro, si vamos a adoptar en esa cláusula acudir a una de las dos cámaras de arbitraje que está en Guatemala, ahí sí tenemos que seguir un procedimiento, porque esas cámaras tienen reglamentos. De tal manera que antes de suscribir la cláusula compromisora tenemos que estudiar y conocer esas dos cámaras de arbitraje, que no voy a dar el nombre porque no se trata de hacerles publicidad, pero sí adquirir los reglamentos para poder determinar con qué procedimiento nos identificamos. Son procedimientos ágiles, sencillos y desprovistos de mucho formalismo, porque vuelvo a insistir, los árbitros no son jueces, no es un proceso judicial, no estamos ejerciendo jurisdicción. Y aprovecho para leerles unas características, si quieren anotar, que como tal no están escritas en las diapositivas sobre el proceso arbitral. La primera característica está en la primera diapositiva, el arbitraje deviene o se origina de una declaración de las partes. Esta declaración de las partes es una concurrencia de voluntades. En el caso de ejemplo con Álvaro, ambos decidimos redactar la cláusula compromisoria. Por eso es que en la primera diapositiva señalamos que el arbitraje tiene su origen negocial, tiene su origen contractual. Esa es la primera característica. La segunda es un típico proceso de conocimiento. Es un juicio de cognición, así como el juicio sumario, el oral, ordinario, son de conocimiento, el arbitraje es de conocimiento. Tercer característica es un proceso privado. No hay jurisdicción en sentido estricto. La siguiente característica es informal o poco formalista. ¿Qué estamos señalando con todo esto? Que es un proceso que tiende a una privatización de la justicia. Pero vuelvo a insistir, no todas las materias ni todos los asuntos pueden ser objeto de una cláusula compromisoria. Hay situaciones de orden público que no podemos pensar en transigir en ese sentido. Los contratos civiles y mercantiles patrimoniales, por supuesto, pero el estado civil de una persona jamás podemos llegar a discutirlo en un arbitraje o un estado de interdicción, pero por su propia naturaleza de interés público. Por favor, la siguiente diapositiva, Edgar. Dice, en caso de que las partes no dispongan cuál es el procedimiento a seguir y en virtud que la ley no desarrolla un procedimiento específico, el artículo 24 de la ley de arbitraje faculta a los árbitros para que establezcan el procedimiento que consideren apropiado, sujetándose a las mismas limitaciones establecidas por las partes. Por ello, es aconsejable adoptar unas reglas establecidas por un centro de arbitraje, artículo 95 de la ley de arbitraje. Gracias, Edgar. ¿Qué acabamos de observar en la lectura de Edgar? Que hay dos posibilidades, que hay dos alternativas para crear ese procedimiento. La voluntad de las partes que le van a dar forma el tribunal de arbitraje, que pueda generar cuál es la mecánica, cuál es el flujo de procedimiento que van a seguir. Repito, la primera opción es creación de las partes a través de que el tribunal arbitral genere el procedimiento. Esta es una posibilidad, pero quien va a decidir la posibilidad de la voluntad de las partes en la cláusula compromisoria. Y la segunda posibilidad, que es la que genera mayor certeza antes de iniciar este proceso privado, es la siguiente. mencionar en la cláusula compromisoria a qué cámara de arbitraje nos vamos a sujetar. En este caso, quiero subrayar que estamos hablando de un arbitraje nacional. Repito, estamos hablando de un arbitraje nacional, porque hay un arbitraje nacional y hay un arbitraje internacional. También hay una convención americana sobre arbitraje internacional, disposición de la organización de estados americanos. Entonces, ubiquémonos. Hay un arbitraje nacional y un arbitraje internacional que vamos a dar lectura a los dos artículos de la ley arbitral que establece cuál es el arbitraje nacional y el internacional. Lo que venimos estudiando hasta este momento es el arbitraje nacional. Entonces, en esa segunda opción, van a ser el procedimiento que nosotros hemos señalado, conociendo el reglamento de la cámara de arbitraje. Si nos inclinamos, nos parece el arbitraje de la cámara Z, vamos a decir, vamos a someter al procedimiento de la cláusula Z, y eso va a conyugar la función del tribunal arbitral. Si nos interesa el tribunal W, vamos a decir el tribunal W, porque ellos ya tienen promulgado y emitido, no solo su reglamento, hasta el tema de costos. Voy a repetir, esto no es gratuito. Y cuando suscribimos la cláusula compromisoria, hay que hacer un análisis económico del derecho, porque ir a dirimir esta controversia no va a ser gratuita, como sucede en la jurisdicción común. Una jurisdicción común se va a dirimir en 15, 20 años, y eso también tiene un costo. Los daños y perjudicios que más generan, entonces se hace un análisis que para no llegar a ese periodo, voy a ir al arbitraje, pero que también va a ser pagado por las partes, y cada cámara tiene su arancel. Su arancel, y esto es de estudiar previo a reactar la cláusula, porque después nos va a generar sorpresa, que cuando tenemos la cláusula y lleguemos a arbitraje, es decir, mi sorpresa, que esto es pagado. De ninguna manera. Eso ya es un análisis que tiene que tener el notario que autorice la escritura pública y la asesoría patrimonial a las partes, que en caso de incumplimiento van a cuidar arbitraje, pero los costos van a ser de esta intensidad, de esta naturaleza. Eso requiere un análisis económico. Y en nuestra facultad ni siquiera se nos enseña a cómo cobrar esa parte económica financiera. Nunca ustedes van a terminar y nunca se les va a enseñar cuál es el proceso y cuál es la forma. Menos se nos enseña lo que es un análisis económico de un proceso. Para tomar decisiones hay que hacer estudios económicos y de perfectibilidad. Investigar antes de. Y yo no puedo decir si es mejor una o la otra. Depende del caso concreto, que es lo que esté en juego. Cada caso va a meditar un estudio y un análisis, ya no sólo jurídico, de orden económico. Y aquí el licenciado Marvin, que es auditor, comprende perfectamente lo que estoy diciendo. Marvin, usted que nos puede aportar por qué es importante hacer esos estudios económicos sobre estos futuros escenarios procesales. Buenas tardes. Marvin Ramírez. Buenas tardes. Usted es auditor, ¿verdad Marvin? Sí, doctor. No, yo soy historiador. Hoy sí lo crucé con otro profesional. Bueno, pero la historia también tiene estudios económicos. Claro. ¿Por qué tenemos que hacer un estudio económico antes de irnos? Vamos a ponerle ejemplo. Si queremos ir al conflicto de Gaza, tenemos que ir a ese conflicto de Gaza a ver primero qué postura voy a asumir, de qué lado. Segundo, qué tipo de armamento voy a llegar. Tercer tipo, qué tipo de trinchera. Y cuarto, si estoy preparado. Pero no me voy a ir a la guerra sin ningún instrumento. Y en este caso es un análisis económico previo a redactar cuáles son las consecuencias económicas, qué implicación va a tener para un contrato. Si es un contrato de menor envergadura, pues no va a valer la pena. Va a ser un costo adicional. Prefiero irme a la jurisdicción común, aunque el proceso dure 15 años de discusión. Pero lo escucho, Marvin. Primero, considero que al elaborar el contrato, el notario debe tener la responsabilidad de estar informado al respecto de la ley de arbitraje. Y estos tribunales que usted menciona, que me surgía la duda cuando se conversaba al respecto si eran privados. Privados, privados. Son de cámaras de comercio, del sector empresarial. Son pagados, no son jueces propiamente dichos, ¿verdad? Tienen la naturaleza de ser privados, lógicamente va a tener un costo. Así es. Actuar como intermediarios ante dos o más partes. Partes que estén formando, parla de redundancia acá, parte del contrato contractual que ya establecieron. Pero, sí, es importante porque si no las partes, en un dado caso que entre en un estado de incumplimiento, alguna de las cláusulas, no, y vayan a la, a la, a la, al tribunal de arbitraje, no van a tener información al respecto. Desconozco si hay alguna, algún protocolo en cuanto a las, a los, a los cobros, a las cantidades de cobros. Sí, hay, cada cámara lo tiene y eso se, se informa previamente. O sea, es parte de acudir a esas cámaras de arbitraje y estamos hablando a nivel nacional, en el ámbito internacional son distintas, ¿verdad? Por ejemplo, en un arbitraje internacional, cuando el estado de Guatemala se suscribe con una sociedad internacional y es el objeto de servicio, es parte de un tratado de libre comercio, ahí va una cláusula de un tribunal de arbitraje internacional. Generalmente esos contratos es CIADI, un tribunal de arbitraje con C en Washington, pero este es un arbitraje producto de un contrato con efectos internacionales. Se lo vamos a ver en unos minutos. Aquí estamos estudiando el arbitraje nacional. Entonces, ¿qué es lo que previamente ha redactado la cláusula? Hasta estas cámaras de arbitraje hasta recomiendan cuál es la redacción de esa cláusula para que al momento que ellos acudan no haya un problema de interpretación. Hasta ese nivel llegan de recomendar el contenido de la redacción de esa cláusula. Según estaba observando yo el artículo 95 de la ley de arbitraje, creo que establece las reglas. Así es, ahorita vamos a ir viendo parte por parte. Lo importante en este momento es tener claro las características que yo señalé, cuál es el origen negocial, las características, y que no todo asunto puede ser sometido a arbitraje. Hay limitaciones por disposición de ley. Gracias por la participación Marvin. Muchas gracias. Vamos a ver Alan López, lo escucho, lo veo, participativo, conectemos su micrófono, Alan López. Sí, dígame licenciado. La siguiente diapositiva que nos corresponde, Alan. Hoy están sin número esas diapositivas. Hay que apercibir a su profesor, Alan, que les ponga números. Es cierto. No tiene número, ¿ah? No, no, esta vez no tiene número. ¿En cuál sabía que? No, disculpen, no. La que leyó Edgar de último. Sí, es que no, no tengo ahorita la, la. Ya no iba en la secuencia, no iba a. Sí, pero no, me perdí. Ahorita la verdad es que me perdí, te lo estoy sincero. Aperciba a su profesor por no ponerle número. A todas les ha puesto y hoy, ¿qué le pasó? Lastíguelo. La número cuatro, doctor. Gracias. Ah, muchas gracias. Pues, en esto se me ha quedado, oye, ley de arbitraje. Esa es la, 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 la diapositiva cinco. Ley de arbitraje de Guatemala. Un método alternativo para la solución de controversias. ¿Qué significa eso? Un método alternativo para la solución de controversias. ¿Qué entiende usted por eso, Alan? Pues, un método en que se sale de lo estipulado, por así decirlo. Se sale de lo estipulado, pero no las partes en la cláusula están estipulando acudir a arbitraje. No se están saliendo, se están enmarcando voluntariamente discutir un futuro controversia, no por la jurisdicción ordinaria, de una forma extra jurisdiccional. Pero no se están saliendo, ¿verdad, Alan? Están recauzando la ruta, el camino a un procedimiento privado. Ajá. ¿A través de qué normativa? A través de la ley de arbitraje. Ley de arbitraje. Con un procedimiento que establecimos cuáles son las dos formas de crear ese procedimiento. Por eso es un, es un proceso con características de poco formalismo, de mucha agilidad, y leímos los principios. En ese orden de ideas necesito que me lea despacio el artículo uno de la ley de arbitraje. Muy bien, ahorita se lo leo, licenciado. Muy bien, artículo uno de la ley de arbitraje. Artículo uno, ámbito de aplicación. Uno, la presente ley se aplicará al arbitraje nacional y al internacional, cuando el lugar del arbitraje se encuentre en el territorio nacional, sin perjuicio de cualquier tratado, tratado multilateral o bilateral vigente del cual Guatemala sea parte. Dos, las normas contenidas en los artículos once, doce, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete y cuarenta y ocho de la presente ley, se aplicarán aún cuando el lugar del arbitraje se encuentre fuera del territorio nacional. Bueno, no se desconecte. Estamos haciendo referencia a que la propia ley establece dos tipos de arbitraje, el arbitraje nacional y el arbitraje internacional. El arbitraje nacional es categórico cuando señala que el lugar del arbitraje se encuentra en el territorio nacional. El ejemplo que citamos con Álvaro, ese es un arbitraje nacional porque las bodegas las lleva a construir en la ciudad de capital. De tal suerte que el lugar de arbitraje se encuentra en Guatemala. Este es un arbitraje nacional. Sin perjuicio queda vigente un tratado. Ahora, en los supuestos del artículo once, doce, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete y cuarenta y ocho, también se van a aplicar esas normas aunque se encuentre fuera del territorio nacional. Esa norma la tenemos que estudiar concatenada al artículo dos, que también va a leer Alan de forma precisa, despacio y claro. Muy bien, licenciado. Artículo dos, arbitraje internacional. Uno, un arbitraje es internacional cuando a las partes en un acuerdo de arbitraje tienen al momento de su celebración sus domicilios en estados diferentes o B, uno de los lugares siguientes está situado fuera del estado en que las partes tienen sus domicilios. Bueno, el lugar del arbitraje, si este se ha determinado en el acuerdo del arbitraje o con el arreglo al acuerdo de arbitraje, el lugar del cumplimiento de una... ¿Y por qué no leer los romanos? Alan, tengo esa duda. Sí, es que encima me había confundido, es que tengo en chiquito la letra. O sea, que está reformando la ley. No, 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 sí, disculpa. Es decir, porque como está pequeño, lo correcto es de que no forma parte del artículo. Recuerda que para reformar un artículo solo lo puede ser el Congreso de la República. Sí, correcto. Pero hasta este momento vos no tenés facultades para reformar la norma, o sea, no puedes eliminarlo. Bajo el argumento que como está, tu letra está pequeña. Sí, aquí está. Número uno, romanos. El lugar del arbitraje, si este se ha determinado en el acuerdo de arbitraje o con el arreglo al acuerdo de arbitraje. Número dos, romanos. El lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial, o el lugar con el cual, con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha. O, C, las partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto del acuerdo de arbitraje está relacionada con más de un estado. Dos, para los efectos del numeral uno de este artículo se entenderá que, A, si alguna de las partes tiene más de un domicilio, el domicilio será el que guarde una relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje. B, si una parte no tiene ningún domicilio o residencia habitual, se considerará domiciliada en el lugar donde se encuentre. Las controversias que surgen derivadas de la aplicación, interpretación y ejecución de las contrataciones internacionales entre privados, se resolverán de acuerdo a las normas contenidas en el reglamento de arbitraje de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, salvo que las partes acuerden expresamente el sometimiento a otros foros de arbitraje. Bueno, gracias Alan por la participación. Vamos a analizar lo que es el arbitraje internacional. Ya explicamos en qué consiste el arbitraje nacional. Un arbitraje internacional a arbitrajes internacionales y dependiendo del asunto y materia objeto de discusión, vamos a acudir a este arbitraje internacional. Cuando hablamos de arbitraje internacional, ¿qué debemos entender? Aquel procedimiento donde es requerida la participación de distintos estados. Debido a que alguna de las partes, el objeto del conflicto, el cumplimiento de la obligación, o el lugar que debe ser realizado el arbitraje, difiere del lugar en que se radican otros arbitrajes. Esto que acabo de leer es importante para caracterizar el arbitraje internacional. Lo voy a repetir por su importancia. El arbitraje internacional se concreta en aquella participación de distintos estados. Debido, originado, porque alguna de las partes, o bien el conflicto, el conflicto, el cumplimiento de la obligación, o el lugar, son distintos parámetros. Voy a regresar. Distintos estados. Puede ser una opción, otra opción, alguna de las partes, otra opción, el objeto del conflicto, otra alternativa, el cumplimiento de la obligación, o bien el lugar, el lugar en el que debe ser realizado el arbitraje, difiere del lugar en que se radican otros arbitrajes. Y para eso es muy claro el artículo dos, cuando en el numeral uno señala el arbitraje es internacional. Ah, las partes de un acuerdo de arbitraje tienen al momento de su celebración, domicilios en estados diferentes. Unes lugares está fuera del estado. El C, las partes lo han convenido expresamente que el objeto de ese contrato sea relacionado con más de un estado, lo que requiere la intervención de un arbitraje internacional. Si una parte tiene más de un domicilio o residencia habitual, se va a considerar domiciliada en el lugar que se encuentre y va a ser necesario la discusión de ese asunto siempre y cuando existe esa cláusula compromisora en un arbitraje internacional. Hablo un espacio, si hay un comentario sobre los dos artículos que hemos leído, el numeral uno o artículo dos de la ley de arbitraje. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Buenas noches, licenciado. Bienvenido. Dice que, bueno, sí me quedó claro lo que estamos leyendo hasta ahora, lo único que en la presentación me aparece artículo noventa y cinco de la ley de arbitraje, pero tal vez mi ley está mal porque todo solo hasta el cincuenta y cinco me llega. Solo tengo esa duda. ¿Solo tienes cincuenta y seis artículos? Sí, en la presentación, por ello, es aconsejable adoptar unas reglas establecidas por un centro de arbitraje, artículo noventa y cinco. Sí, ese es de un reglamento, de un reglamento, es importante su pregunta, y ese es el fiel a los reglamentos de unas cámaras de arbitraje, pero efectivamente la ley sí tiene al artículo cincuenta y seis, pero es importante su pregunta para poderlo clarificar. Repito, la ley tiene cincuenta y seis artículos. ¿Alguna pregunta adicional? Yo, doctor. Sí. Buenas, buenas tardes. Este, con respecto al último párrafo que el compañero leyó, solo. Repítalo, porque no se nos quedó a todos de memoria. Ok, el párrafo, es el tercer párrafo que según. Pero no sabemos ni qué diapositiva está hablando usted. Entonces, yo lo que le pido, el nombre de todos es, es relájese, primero. Aquí, es el tercer párrafo. Por el relájese, no, primero relájese, relájese, ya. Ahora nos va a decir, lea, de que me está hablando de la presentación, me está hablando de un artículo, me habla de un inciso, no sé. Es, es de la ley de arbitraje. El artículo dos que acaba de leer el compañero. Es que leó muy, muy extenso el artículo dos. Es oportuno que usted se refiera a qué supuesto concreto se refiere. El artículo dos es sumamente extenso y tiene muchos supuestos. Bueno. Identifíquelo. es el adicionado al tercer párrafo. Después de todo, del numeral uno, después del numeral dos, hay un tercer párrafo que el compañero mencionó. Que es un adicionado por el artículo 117 del decreto 11 guión 2006 del Congreso de la República, pero que después está declarado inconstitucional. Ah, pero esa es solo mi duda, si lo porque yo no lo tenía, pero sí lo encontré. Sí, pero ¿cuál es la duda? El artículo lo debemos interpretar como está. Punto. Ok. Declarado inconstitucional, párrafo tercero. Es que la declaración inconstitucional, se lo voy a explicar, es la expulsión del ordenamiento jurídico de la norma. Para no confundirnos, le invito a Maite a que lea, bueno, no sé qué ley tiene ustedes, está actualizado, ¿no? Que la lea a partir del numeral uno hasta el inciso B del dos, donde dice se encuentra. Ese es el texto correcto. El tema es que si usted no tiene su ley actualizada, no va a tener la inconstitucionalidad, pero si usted compró su ley antes de dos mil seis, si la tiene. No, esa era, esa era mi duda, porque el compañero lo leyó, y yo no lo tenía, entonces pensé que el mío estaba desactualizado, lo busqué, entonces decía, está declarado inconstitucional. Es correcto. Así es. Ah, ok, muy bien, muchas gracias. Muy bien, podemos continuar, no se vaya, Maite, no se vaya. Ah, ok. Y aquí voy abriendo espacios de discusión para ir aclarando algunas, algunas dudas, porque vamos a dividir la clase de arbitraje en dos, hoy, y el próximo miércoles. Las demás clases, la Maite, la están teniendo con normalidad. Sí. Ah, ya tienen calendario para finales. No, ese sí, por lo que tengo de conocimiento, no, no, no lo tenemos. Es un bárbaro infarto. ¿Qué raza es su perro? Ah, es, no, eso no tiene raza. Lo encontramos y lo rescatamos. No tiene raza, no tiene sexo, no tiene nombre. Bien, se llama Bobby y es macho. Pero raza. Pero es bravo. Cruzado con un pastor alemán, probablemente. Entonces, y es de la calle. Sí, es cosa seria. Pero es muy lindo, es muy leal. Bueno, ya tiene la solución, cuando uno le va a ir un examen, se lo manda a su profesor. Lo bueno es de que sí me va bien. ¿Cuánto lleva de zona? Ahora llevo cincuenta y. ¿Qué significa ahora? Porque todavía falta el. Ah, bueno, esa es la zona, sí, sí. Los dos parciales son solo. La pregunta si es la zona. Sí, totalmente. Eh, cincuenta y dos llevo de zona. Ah, prácticamente ya ganó el curso, pero usted no se debe conformar con nada del curso. No. Tiene que sacar ochenta puntos. Sí, doctor. Mínimo, porque podría sacar más, pero no puede, su meta es no bajar de ochenta. Bueno. Sí. Artículo tres. Artículo tres, materia, objeto de arbitraje. Número uno, la presente ley se aplicará en todos aquellos casos en que la controversia verse sobre materias en que las partes tengan libre disposición conforme a derecho. Dos. También se aplicará la presente ley a todos aquellos otros casos en que, por disposición de otras leyes, se permite el procedimiento arbitral, siempre que el acuerdo arbitral sea válido conforme esta ley. Bueno, alto, 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 porque es importante diferenciar el uno, el dos, del tres. Yo voy a explicar los los motivos de materia de arbitraje, pero solo quiero que usted haga su análisis, porque en el tres nos tenemos que detener y hacer un análisis aparte. Porque el uno y dos, ¿a qué se refieren los supuestos? A materia que es objeto de arbitraje. Y el numeral tres, ¿podemos incluirlo en ese rubro? No, porque ya se hace la separación. Ah, claro. Ahí lo tienen que subrayar ustedes con fluorescente, con rojo, con el arco iris completo, donde dice, no podrá ser objeto de arbitraje, porque ese epígrafe es contrario al título. Lo que es materia objeto de arbitraje. Por eso, pero ahí técnicamente el legislador hubiera regulado de la siguiente forma, se me hubiera tocado dar una opinión técnica, le digo al legislador, por claridad y precisión, regule el artículo tres, materia objeto de arbitraje, en el numeral uno y dos. Posteriormente, en un artículo separado, póngale el numeral cuatro y le pone como epígrafe, no podrán hacer objeto de arbitraje, pero no mezcla los dos supuestos dentro del mismo. No. Porque uno está diciendo esto es permitido y esto no. Entonces debía ir técnicamente en un artículo separado. Imagínense que alguien que no tenga cuidado y precisión como tiene usted a leer, no podrán hacer objeto, ahí le pone un foco azul, le dice, cuidado, esto es que es lo que no se debe tramitar en arbitraje, y lo anterior es que se puede tramitar, y por eso lo vamos a explicar separado. Así que no se desconecte. El numeral uno de artículo tres señala, la presente ley se aplicará en todos aquellos casos en que la controversia verse sobre las materias en que las partes tengan libre disposición conforme a derecho. Quiere decir que el ejercicio de la autonomía y la voluntad no pueda tener limitaciones para establecer la cláusula compromisoria. Ahí voy al ejemplo con Álvaro. Ahora, en otros asuntos donde se pueda transigir sobre asuntos de orden público, no, ahí no hay libre disposición. Tenemos que estudiar cuáles son los de libre disposición y qué limitaciones. No todo puede ser objeto de materia de arbitraje. Dos, también se aplicará la ley en todos aquellos otros casos en que por disposición de ley, de otra ley, se permite el procedimiento arbitral. Por disposición de ley. Ejemplo, en derecho mercantil, ustedes están estudiando un contrato mercantil que se llama un contrato de agencia. En ese contrato de agencia, tiene varias formas de finalización del contrato, determinación del contrato, una es por causa determinada. Si queremos fijar los daños y perjuicios, por disposición de ley, se tiene que acudir a un arbitraje. Esas son las excepciones de la voluntad de las partes. Ahí es por disposición de ley, este numeral dos del artículo tres. Otro ejemplo, voy a hacer memoria, en la ley de mercado, valores y mercancías, en el contrato de bolsa, esas controversias ordena discutirlas en un arbitraje. Pero estas son excepciones. No vamos a encontrar muchas normas que nos remitan por disposición de ley y arbitraje. Generalmente, en su mayoría es por disposición de las partes, por una cláusula compromisoria. ¿Fui claro en la explicación? Sí, doctor. Vamos a la materia que no es objeto de arbitraje, numeral tres, del artículo tres de espacio, Maite. Número tres. No podrán ser objeto de arbitraje a las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme, salvo los aspectos derivados de su ejecución. Alto, alto. Quiere decir que si hay una sentencia firme, una sentencia ejecutoria, no la vamos a poder discutir un asunto de arbitraje, porque ese asunto ya es cosa juzgada en la jurisdicción ordinaria. Sigamos. B. Las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes no tengan libre disposición. Los ejemplos en los cuales la autonomía de la voluntad está limitada. C. Cuando la ley lo prohíba expresamente o señale un procedimiento especial para determinados casos. Por ejemplo, un juicio ordinario de reivindicación de propiedad es un juicio ordinario. Un sumario de desocupación, ahí tiene la vida el sumario. No vamos a ir a discutir eso a un proceso de arbitraje. Un proceso de separación o divorcio, es un juicio oral por un juez de familia. Los asuntos que tengan una vía específica, un ejecutivo, una vía de premio, no se puede discutir, porque ya son procedimientos o vías preestablecidas en la ley. Eso es por disposición de ley, el numeral C del artículo 3. Y nos falta el 4. 4. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente ley los arbitrajes laborales. Están regulados del artículo 397 al 413 del código de trabajo. Esos están excluidos de la materia de arbitraje. Gracias, Maite. La última diapositiva, leámoslo, por favor, Maite, la que sigue. Sería la que dice que la sustitución del régimen legal aplicable en Guatemala al arbitraje deviene no sólo de la necesidad de modernizar las normas pertinentes para lograr los beneficios ya citados, sino que se hace también una necesidad a la luz de los necesidad a la luz de los tratados y convenciones internacionales en materia de arbitraje que la República de Guatemala ha suscrito y ratificado y que si recogen las tendencias modernas en esta materia, haciéndose por ende imperioso lograr la adecuación de las normas internas con las de origen internacional para obtener un sistema armónico y progresista en materia de arbitraje. Si ustedes ven la exposición de motivos, lo que acaba leer Maite es uno de los considerandos más importantes de la ley de arbitraje y eso, ¿por qué no sirve? Porque es el espíritu de la ley de arbitraje y al momento que el juez haga un proceso de interpretación o el árbitro en este caso, acude a ese espíritu de la ley y ahí es una justificación del por qué el legislador emitió una ley de arbitraje. Están las finalidades, el por qué y para qué. La última, Maite, la siguiente. El arbitraje es un método mediante la cual se tratan de resolver extrajudicialmente las diferencias que puedan ocurrir o que han surgido entre dos o más partes mediante la actuación de una o varias personas denominadas árbitros, los cuales derivan sus facultades del acuerdo consensual de las partes involucradas en la controversia. Por medio de un arbitraje se da la solución de un conflicto cuyo objeto es transigible por medio de un tribunal de arbitraje, compuesto por particulares, quienes no tienen investidura de jueces ni ningún carácter oficial. Esa palabra de transigir es clave para poder entender todo el slide. ¿Qué significa eso? Porque si no entendemos esa palabra, todo el con la connotación de la presentación no es posible. Alguien quiere ayudar? Álvaro quiere ayudar a Maité Álvaro Robles, busque ahí en su diccionario jurídico, Real Academia, qué quiere decir, o en San Google, San Google, busque qué quiere decir transigir. Un momento. ¿Qué es? Es un diccionario que tiene, Álvaro. Sí, es un diccionario. Ah, qué bien. Diccionario jurídico. Eso ayuda. O no le ha ayudado en otras ocasiones. Sí, cuando no. No comprende. No tengo claro algo, no es una definición más amplia. Y Álvaro, dígame si no es importante en esta presentación que le dio Maité, en tener el término transigir. Si yo no entiendo transigir, no comprendí todo el mensaje, toda la narrativa de la presentación. Correcto. Transigir. Entonces, concluir una transacción. Un acuerdo. Sobre lo que no se estima justo, razonable o verdadero. Para conciliar discrepancias, evitar un conflicto o poner término al suscitado, pero con la imprescindible circunstancia de que haya recíprocas concesiones y renuncias. Otra definición, encontrar de un mutuo acuerdo, un medio para que la diferencia en un trato o situación. Ahí está la explicación. ¿Y cuál es la finalidad del arbitraje? Un procedimiento extrajudicial para que las partes puedan poner solución a un conflicto sometido vía consensual, vía negocio jurídico, vía autonomía de la voluntad, para llegar a un acuerdo consensuado que van a fijar las reglas ecuánimes, los árbitros, a través del procedimiento que elijan las partes. Y termino la clase con explicar que no todos los asuntos son objeto de arbitraje, y eso, y cuáles sí. Ustedes tienen que leer con precisión esa norma que fue explicada. Les deseo buena noche y nos vemos el día miércoles de la próxima semana. Hasta luego. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buen descanso veinte. Gracias. Gracias. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches.